una semana fue poco porque un chisme en un espacio de chismes llamado la llorona en un diario panameño fue noticia por más de 15 días seguidos un chisme elevado a la categoría de verdad porque así lo decidió la entre comillas gran prensa ecuatoriana así lo decidió por ejemplo tele amazonas una columna de un diario de panamá publica este miércoles y jueves reciente sobre un supuesto informe que involucra a jorge glas la estrella de panamá la menciona en un expediente muy grave y comprometedor se leía en diario expreso hablaban de un informe de un supuesto informe porque nunca existió y todos se unieron al chisme convertido en verdad suprema el compañero vicepresidente era mencionado en supuestas actividades de lavado de dinero y los medios comerciales y la oposición ya lo juzgaron tania tinoco de ecuavisa qué grave señalamiento que ha hecho diario la estrella de panamá contra el vicepresidente jorge glas alguna reacción de glas pero nadie dijo después que esto fue mentira pese a que todos los diarios privados lo mencionaron nadie aclaró la patraña montada cuando quedaron en evidencia se callaron se silenciaron el mismo silencio que mantiene hoy con la investigación periodística del diario argentino página 12 informe serio de autor investigación con datos y documentos reales que menciona al candidato de la derecha guillermo laso inundado en el mundo de las offshore para esconder su patrimonio en cualquier lado silencio absoluto porque la investigación es al banquero lazo y pese a no ser chisme sino una prolija investigación periodística no escriben una sola letra de este gran entramado los periodistas argentinos descubrieron que tras el feriado bancario y congelamiento de depósitos una empresa del candidato lazo ganó 30 millones de dólares negociando con los certificados de depósitos cdr mientras la mayoría de ecuatorianos quedaron en la ruina y millones se convirtieron en migrantes ni una sola mención ni siquiera tweets como que nunca se hubiesen develado los oscuros negocios del candidato de la derecha guillermo laso es que acaso puede haber una prueba más clara del evidente compromiso político y económico de la prensa comercial claramente cooptada por la derecha y sus intereses prohibido olvidar